Sí, estamos pensando en hacer una media fuerza mañana, no sabemos si es la ruta 12 o seguimos la calle de acceso a Caraguatay. Y aparte se entregó una nota al gobernador pidiendo intervención también, y después al ministro de Derechos Humanos también se le pidió la intervención. Y así vamos a seguir y si no da resultados seguiríamos yendo a Casa Gobierno, a Posadas. Eso sería en esta semana o en la otra. ¿Estuvieron cortando el acceso a Caraguatay también en estos días? Sí, esto fue el martes, cortamos y hasta ahora no hubo una solución. Nadie nos dijo nada, ni se acercó a nadie, así que estamos intentando conseguir que sea una audiencia más, que el patrón se acerque, que tratar de ubicarnos a cada cual en su lugar y tener un poco de... O sea, estamos exigiendo nuestro derecho realmente, nuestro derecho de 17, 22 años de laburo. ¿Cómo ves el ánimo de los trabajadores? ¿Cómo lo notaste? Y los trabajadores, los que estamos pedidos están totalmente destrozados y también hay personas que sinceramente ni siquiera tienen para comer de momento. Así que yo diría que es prácticamente una vergüenza lo que nosotros estamos sufriendo después de 17, 22 años laburando y de repente no pasa esto, es triste. ¿Asombra aún más teniendo en cuenta que el dueño de la empresa es el intendente de esta localidad? Y realmente a mí me sorprende, nosotros tuvimos un buen trato con muchos años y de repente no hace esto, a mí me sorprendió mucho, o sea, yo me encontré sorprendido y me siento un poco indignado e inclusive con vergüenza por las personas que yo debía estar defendiendo, los personales que están dentro y los que están fuera. Y no sé cómo actuar, o sea, ya ahora vine a mandar un otro gobernador, como dije, para poder ir a ayudar. Gracias.